Los clavados también es uno de los deportes en los que Baja California empieza a apuntalar y quiere seguir obteniendo medallas como en la pasada Olimpiada Nacional. Los clavados es una de las disciplinas deportivas en las que Baja California trabaja al 100% con su equipo para repuntar en futuras competencias a nivel estatal, así como en la próxima Olimpiada Nacional 2015. Actualmente los clavados trabajan tres días a la semana en la fosa del Centro Aguático Universitario en esta ciudad y los sábados hacen rutina de acrobacias en la sala de gimnasia de nuestra máxima casa de estudios en Mexicali. Pues aquí en Mexicali antes sí había niños que competían, pero no tenía mucho auge, no es muy conocido aquí en Mexicali. Ahorita la idea es que ya empiecen a conocerlo más, se empiecen a practicarlo y pues la universidad está metiendo buen apoyo para que esto salga adelante. El Centro de Adiestramiento de Clavados de la UABC atiende a 12 niños y jóvenes de esta ciudad los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Aproximadamente unos 4 o 5 niños que ya son un nivel avanzado y los demás son principiantes. Ahorita estamos trabajando tres días por semana nomás, pero pues la idea es implementarlo de lunes a viernes. Los Clavados fue la novena disciplina con más medallas en la Olimpiada Nacional pasada para Baja California, pues se consiguieron 9 oros, 8 platas y 4 bronces para un total de 21 preceas. Informan para Televisa Deportes Mexicali, Ernesto Marín y Juan Carlos Vildósola.